Jefe de Nuevo Laredo Hace tiempos de ello, ganándonos el dinero, traicionando a la nación Hoy porque trae uniforme y trae la ley en sus manos Se olvida aquello fiel hombre que una vez le dio la mano Cuando en la lancha en que andaba, se volcó y se andaba ahogando No me recuerdes pasado, y ya tengo mucho dinero Ni me importa el contrabando, ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero, pero te prefiero muerto Y aquí vamos otra vez compa Chuy Y arriba el rosario sin la nueva compa Gilberto Sabe que estoy desarmado, de eso no tenga pendiente Con morir me había soñado, en las manos de un valiente Y que ganara otro grado, pa' lucirlo ante su gente A su pistola hecho mano, matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos, y en su rostro se veía Como que se estaba riendo, de lo que nunca creía Después que ya lo mató, se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón, también pegándose un tiro Para que quiero la vida, si he matado a un gran amigo